Iniciando recién Y ya me dio una recompensa Gorra de golfillo Una gorra granata legendaria Que te ayudara a mezclarse con los vagabundo Empezamos bien Me vieron cara de vagabundo Hola todos Guapos y guapas Como están todos bellos, únicos, inigualables Estaban en un capitulo mas del maguito El maguito y su desventura Habíamos quedado en esta nueva Parte, en esta nueva parte No se si tan nueva así Donde había un montón de acertijos Trampa, agujero negro y cosas así Así que vamos a avanzar en esa misión Vamos a poder avanzar en las misiones principales Otra cosa importante También de informar es que Hasta la fecha subida de este video Sebastián no me ha mandado Ni un whatsapp, ni una carta Ni una lechuza Ni mostrado su varita Así que verán estoy desesperado Vámonos, empezamos Ni, 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 ni Ni, 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 ni Acá me he chupado, no, no Ah, no, me he chupado Tengo que mirar por donde voy A原因 Bueno, JJ, gente va a pisar ¡Ay! ¡Cuando! ¡Qué emposete! ¡Sí! ¡Me duele mucho! ¡Te odio! Ya verás cuando Sebastián se entere ¡No! Sebastián no va a querer escuchar ¡Vallito, si Sebastián ya no te quiere! ¡Entiendelo! ¡Todo me recuerda a él! ¡Todo me recuerda a ti! ¡Cacha! ¡Otro acertojo! Mira, es ¡Ding dong ding! ¡Mi madre! ¿Tu madre? Entonces, las campanas significan ¡Ding dong ding! ¡Ding dong ding! Y la canción dice ¡No cacho! Primero, segundo y cuarto ¡Ding din! ¡Cacha! ¡Esa! ¡Esa! ¡Buenísimo! ¡Mira! ¡Tesoro! ¡Oh! ¡Itza tesoro! ¡Soy buenísimo! ¡No se encuentra! ¡Ah! 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 ¡Soy malísimo! ¡En verdad! ¡No! ¡Y otro gato! ¡Ya me ha acariciado mucho el gato del primer día! ¡No te aburres! ¡Dime! ¡No te aburres! ¡No te aburres! ¡Adiós! ¡Manunwin! ¡Siempre te llare en el corazón! ¡Oh! ¡Pero terminó en un final feliz! ¡Odio los finales felices! ¡Odio! ¡Como odio los gatos! ¡Deja de atravesarte en mi vida! ¡Michimón! ¡Mira gatito! ¡Te digo una cosa! ¡Eres muy lindo! ¡Gaceto! ¡Joder! ¡Llevo tiempo queriendo hablar contigo! ¡Hola mi amor! ¡Mando de leones! ¡Cacho! ¡Y la larga! ¡Y la niña larga! ¡No! ¡Como que lo identicé! Mi padre inclinó el cuello para protegerme y la munición le alcanzó. No. Al caerme y entonces se murió. Y todo fue culpa mía. ¿Que acabar con los Ashwinders vengará la muerte de tu padre? No. La venganza no es lo que me impulsa. Mi padre no querría eso. ¡A mi si! ¡A mi si! ¡Y creo que le habría gustado saber que cuento con alguien como tú! ¡Ay! ¡Yo te amo! Estoy casado Lo siento, Nati, estoy casado Estoy casado con Sebastián Bueno, él no lo sabe De nada Veinte nunca Lo vamos a conseguir Es que ellos son muy guapos La siguiente prueba ¿Es en el despacho del director? Así es Buscaré la manera de entrar ¿Cuándo es la próxima prueba? Lo crea o no Es en el despacho del director Necesitará la contraseña Para pasar la gárgola de piedra El elfo doméstico del director La conocerá Ya conozco a Scropp Pero no tengo claro Que me lo vaya a decir Es bastante leal A la familia Black Sí De modo que necesita un disfraz Tengo justo lo necesario Una poción multijugos Tendrá el aspecto Y la voz del profesor Black A ver Vamos a tomarla A ver 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 ¿Calla...? ¿Qué elegante es mi pismo? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? y como yo permiso solo en directo y me como tres porongas que que eso yo no no lo tengo profesor quería departir con usted no no yo no puedo faltaría mas señor es solo que me pregunto por una potion y yo si si claro pues digalo todo el dia sera mejor que hablemos en otro lugar yo no se puede hablar libremente de acuerdo he elaborado la cura para forunculus puede dejarla en su despacho cuando lo estime oportuno jaja por supuesto no hace falta tanto secretismo que me la lleve un alumno jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ¡Retito! ¡Ay! Mésifús... Que linda eres, misifús. ¡Sí! ¡Ándate! ¡Ándale! ¡Fuera! ¡Fuera! Señor Gold, ¿a dónde cree que va? Disculpe, señor. Solo hice para fuera. ¡Niche homenys! Sí sí, ¡ándate! ¡Ándate! ¡ÁNDATEA! ¡Jorda todo! ¿Podemos hablar? ¡No! Profesor Black. ¡Súb! De nuevo, no es tarde para reconsiderar su decisión respecto al Quidditch. ¡Qué estupidez! Trivializar la salud de los alumnos por un juego absurdo. ¿Un juego absurdo? Yo... A veces es usted imposible, señor. ¡Es que tenga mal un culo! Departamento de Deportes y Juegos Magicos del Ministerio sobre usted. Buena idea. Incluso puedo suministrar el pergamino si hace falta. ¿Dónde está mi elfo? ¿El pergamino? Muy bien, así lo haré. Encantada. Y he visto a Scrooge. En el gran comedor parece que me está evitando. ¿Por qué será? Buen día, señora Kogawa. ¡Chao, vieja trola! ¡Fuera nomás, fuera! ¿No tenéis cuenta que no teníamos programadores suficientes para programar un juego de Quidditch? ¡Buenas! Quiero decir, fuera de mi camino, niños. ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera! ¡A la cal... ¡A la cal... ¡A la cal... ¡Oh, no! ¿Qué estáis haciendo, mierda? ¡Va a estudiar! ¡Oh, sí! ¡Mira, el cabrón de Quinto! ¡Es que es ese cabrón de Quinto! ¡Vámonos! ¡Al director le pasa algo! ¡No! ¡Es que yo soy raro! ¡Alo! ¡Hola, guachitas! ¡Hola, guachitas! ¡Hola, guachitas! ¡Hola, hola! ¡Vamos a jurar a Scropp que no se la diría a nadie, ni al amo! ¡Vamos a cuestionarme! ¡Es el lema de la familia Black Amo! ¡El amo se acuerda, verdad! ¡No! ¡Es siempre limpia! ¡Oh, obviamente! Y por supuesto, como el amo sabe, en francés. ¡No! ¡Qué va! ¡Te ordeno que lo pronuncies para mí! ¡Tú lloro a Pog! ¡Ayúdote! ¡Tú lloro a Pog! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Bah! ¡Bah! ¡Chau, chau! ¡A justo tiempo! ¡Se acaba el efecto! ¡No me creo que haya funcionado! ¡Oh! ¡Vuelvo a ser Ceci! ¡Cabros! ¡Miren todos! ¡Escúchenme! ¡Feliz Navidad! ¡Titititit! ¡Oh! ¡Veo el poder del... ¡Aah! ¡Me morí! ¡Me morí! ¡Ayuda! ¡Oh! ¡Eh! ¡Eh! ¡¿Puede oírme?! ¡Soy en dibujo! ¡Vas a presenciar una fábula! ¡Presta atención! ¡Dale, dale ahí! ¡Las cosas! ¡Son lo que parecen! ¡Oh! ¡Oh! ¡Yo quiero ese hechizo! ¡La muerte! ¡Eh! ¡Buena fábula! ¡Oh! ¡Ahora voy a usar la habilidad! ¡Dame la varita que ves ante ti! ¡No malgastes su extraordinario poder! ¡Esta varita mide un centímetro! ¡Tiene mucho poder! ¡Bombarda! ¡Vuela, vuela! ¡Soy poderoso! ¡Ya no le temo en nada! ¡Ni a las gallinas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Halo! ¡Mamá! ¡Soy un manga! ¡Soy un manga! ¡Ya, pero! ¿Cuándo me convertí en un chonera, eh? ¡Pero se encontró! ¡Estoy muerta! ¡Vieja muerta! ¡Vieja muerta! No me quito! ¿Qué estás haciendo? no lo notas si lleváis tanto tiempo ocultando este poder es porque lo teméis pues yo elijo aceptarlo yo también elijo mi poder buena viejito me volvió un manga ni te lo crees ni te lo vayas a creer el recuerdo del pensadero que acabo de ver era isidora inhalando emociones dolorosas si exacto me sorprendió ver que parecía darle alguna clase de poder y que podía dominarlo me preocupa que sienta más intriga que repulsionar la ubicación de mi chiquita se puede no voy a llorar ya no no debería haber reaccionado lo de tu amigo espero que podamos terminar lo que empezamos con el tríptico sí 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 conmigo en la costa sur buscamos la última parte que nos falta sí mi amor ya está la vieja no es cofre del escopio o no no me morí por mano no que triste bueno gente linda gente bella y gente guapa me despido por ahí con esa muerte patética pero nos despedimos con esa así que muchas gracias por acompañarme una vez más en las aventuras de este tipo ya estamos dando avanzando de a poquito en la relación de sebastián porque la de nati nadie le importa que pronto me va a perdonar así que si nos perdona pronto aprenderemos la maldición que nos falta ojalá nos la regalen lo así que muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias por apoyar así que nos estaremos viendo cuídense y hasta la siguiente bye bye y yaíto no 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 no